Hola, me llamo Estefanía González, ¿han visto? Es una sombrera hecha con material de palmito con un toque moderno, pero si le damos la vuelta hacia abajo, es nuestra sombrera, sombrera que está decorada con esta hojita de camisa de niño y tintada de cochinilla, más natural y biodegradable no puede ser esta joya. Y por otro lado tenemos aquí nuestro bolso, a ver, con lo que nos encontramos por aquí, uy, pues miren, qué carterita más mona. La técnica que se utiliza aquí es la técnica de la pleita y también la de piquillo, aquí, que le da este toque de corazón. Un ratita por todos los lados y que lo podemos utilizar para el veranito, para cualquier momento, pero lo más importante, una técnica tradicional con un uso actual y sobre todo, pues sentirnos orgullosos de lo que hacemos y de nuestras tradiciones. Pues bueno, aquí este bolso nos sirve como ejemplo para las distintas técnicas que vamos a aprender. Por un lado vamos a aprender lo que sería la técnica de piquillo. Generalmente se coloca como decorativa la parte final o también alrededor y en los bordes de las esteras. Después tenemos la técnica de pleita, preferiblemente siempre que sean números impares, de 5, de 7, de 9. Enseñaremos la técnica de piquillo, también la técnica de pleita y lo que sería también el cosido. Cómo unirlas e igualmente cómo formar estas asas. El trabajo de pleita, de sombreras, de esteras, generalmente siempre se ha hecho con la hoja de la palmera. Y yo siempre digo que la palmera es nuestro cerdo vegetal. De ella se pueden hacer cestos, de su pírgano, de la hoja de la palmera es las esteras, lo que sería el palmito, que son las hojas más tiernas, por la sombrera. También tenemos lo que sería el guarapo, hasta incluso su sombra. Así que deberíamos agradecer a la palmera todo lo que nos proporciona. Bueno, en este caso obtener el palmito cada vez está siendo un poco más difícil. Y no por ello, no les animo a seguir aprendiendo la técnica. Aparte el material, también una de las cosas importantes. Entonces, si no tuviésemos palmito, las animo a reutilizar lo que serían las pajitas, ¿vale? De plástico, que generalmente la utilizamos cinco minutos y después de terminar la basura, en el mar, pues, ¿por qué no reutilizarla? Técnica tradicional, con un uso actual. Podríamos hacer broches, podríamos hacer marcadores de libros o carpetes que haríamos. O también, otro material que suelo utilizar para elaborar carteras o utensilios actualizados, serían las cintas de embalaje. Son estas cintas, que con ellas he hecho lo que sería la tira de empleita, que también nos sirve, es fácil de manejar y sobre todo reutilizar. Hoy vamos a aprender la técnica de la empleita, generalmente con números impar. Cinco, siete, ¿se animan a aprender? Vamos allá. Primero debemos preparar el material. Para ello, separaremos las hojas de la palmera y después cogeremos una agujita con la que quitaremos los bordes. Separamos bien, quitamos el borde y haremos lo mismo con la parte inferior. Ahora lo que debemos de hacer es separarlas y cortar la parte inferior, cejadito en diagonal, para ser más fácil a la hora de empatar. Para crear nuestra empleita, vamos a utilizar cinco hojas. Cogemos una, la doblamos y más o menos tres deditos de ancho. Cogemos la siguiente, con los tres deditos de ancho doblada y lo que vamos a hacer es engancharla para comenzar la parte inicial del trenzado de hojas. Haremos lo mismo con la tercera, pero por debajo. Siempre tiene que ser alternando. La otra por encima y nuestra última hojita la colocaremos por encima, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Ahí ya tenemos que enganchar nuestra parte inicial de la empleita. Ahí tenemos dos y por el otro lado, tres. Siempre se comienza por donde hay tres y la que está más en el extremo. La doblamos y la pasamos. Nos quedaría la tres por el lado derecho. Volvemos a coger solo la del borde por encima y por debajo. Siempre apretando bien que no nos queden agujeritos en medio. Seguimos. Doblamos. Pasamos por encima y por debajo. En los extremos lo que podemos hacer si quiere para que no moleste los cortamos que son los dobleces iniciales que les comentaba de los tres deditos de ancho. Seguimos. Doblamos. Continuamos con nuestra técnica de empleita. Podemos hacerlo tanto con el material tradicional la hoja de palmera, el palmito o con estas cintas plásticas reutilizadas. Seguimos avanzando la técnica de la empleita siempre en el extremo pasa por encima y por debajo del centro. A medida que le vamos cogiendo el tranquillo también aumentamos en la velocidad. En el momento que nos vamos quedando cortas entonces tenemos que empatar por detrás y volvemos a enganchar justo en el medio e iremos empatando todas hasta que tengamos el largo deseado. Siempre a la hora de empatar mejor tener las tiras cortadas en diagonal cejaditas para que puedan entrar mejor y más fácil. Y siempre empatamos con la que vamos a trabajar con la del extremo. Enganchamos a ver se cuesta un poquito y seguimos nos quedarían dos por enganchar y repito e insisto cortas en diagonal para que sea más fácil seguimos con otra materia del palmito y seguimos empatando para alargar nuestra hoja cortada en diagonal enganchamos podemos dejarla justo ahí o engancharla hasta el final un poquito más complicado pero bueno con paciencia se puede ahí la tenemos enganchada perfecto seguimos doblamos y pasamos por el medio volvemos a empatar aunque vean que la hoja está larga pero también está más estrecha a veces no solo se empata porque se nos quede corta sino porque pierde el ancho evidentemente las hojas de la palmera son hojas naturales entonces quizás no mantienen su ancho por ello es importante cuando la estemos preparando al principio dejarle siempre el mismo ancho seguimos empatando solo cogemos la hoja que hemos empatado la otra la que ya se nos ha quedado más pequeña la podemos ir cortando ahora para que no nos moleste o cortarla al final volvemos doblamos hacia adelante cogemos solo la que hemos empatado y la otra la cortamos lo dicho puede ser ahora o puede ser al final cuando hayamos terminado el largo de la amplita cogemos una y dejamos la que se nos ha quedado fina o más corta y dejamos Aquí vamos a pasar ya al cierre Lo que tenemos que ir es enganchando cada extremo Por la parte anterior o posterior de la amplita Sería rematar el borde de la amplita Sería rematar el borde de la amplita Cortamos lo sobrante Le damos la vuelta y cortamos también Lo más rente posible Lo que son los extremos de los empates Y aquí tenemos nuestra amplita Espero que les haya gustado Y sobre todo, gracias Desde Experimenta Lanzarote Nuestro único objetivo es poner en valor nuestras tradiciones de esta manera Experimentándolas y actualizándolas Gracias